hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión vamos a estarle haciendo un review a hagi prime moments que salió su carta como pueden ver tiene una carta muy muy buena y lo que yo no sabía es que tenía cinco de skills yo pensé que era que tenía 4 y 4 pero ahorita vamos a probarla a ver qué tal nos va en el juego recuerden suscríbase al canal de youtube si son más por acá y síganme en mi página de facebook ahí hago directos todos los días de fifa y pues vamos a darle a ver qué tal nos va bueno tenemos el primer rival a ver qué equipo tiene uy 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 qué equipazo a ver qué tal nos va vamos a darle tenemos que estar bien concentrados a la posesión aplausos señores brillante asistencia de ganzuolo a ver en qué terminato me pego y puede ser ajá me agarro el contraataque el rival muy bien transporta el balón la tiene Kun muy bien Gattuso llega cortando bien y recupera vamos vamos Hagi vamos vamos Hagi eso bueno agüero vamos logramos remontar el partido vamos a ver qué tal nos va uy 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 casi se la hacemos ahí bien que enricolín uuuu túnel papá vamos vamos Hagi ah qué carta eh me está encantando este Hagi y lo raro es que estoy metiendo los goles con su pierna derecha que tiene cuatro de pierna mala muy bien sí se nota bueno el rival se nos fue de la partida vamos a darle vamos a darle con el siguiente uuuu qué equipazo trae tenemos que estar 100% concentrados aquí uuuu qué equipazo qué equipazo vamos ayuda si cabe la palabra ah qué bonito Otto vámonos cómo pasó ese gol no sé ni cómo fue el gol la verdad nos toca remontar vamos vamos bueno logramos empatar el partido buena vamos ah ya 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 se había acabado el primer tiempo pero el partido no lo acabó el árbitro no acabó el partido y me agarraron ahí en el controtec venga Ronaldo otra vez logramos empatar el partido llega el gol del empate viene la pelota Hagi y continúa por el costado y continúa por el costado pase bastante peligroso vamos Hagi vamos eso me ganó el partido bueno todavía no se acaba pero vamos ganando ya hay una corrida se abre bien al espacio me está gustando mucho vamos ahí lo encontró bien metido entre líneas atento a que se viene una ocasión vamos Hagi buena ya ahora sí ya lo matamos chulada de carta se mueve muy bien al espacio ahí nada más la tuvo que empujar obviamente pero hizo la corrida desde el medio campo exactamente donde lo quería tener bueno se acabó el partido la verdad me encantó esta carta ahorita hablamos un poquito más de ella bueno que les puedo decir de esta carta 100% recomendada me encantó tiene muy muy buen tiro la velocidad está perfecta así como está tiene muy buen pase y tranquilidad y todo el control de balón se le nota muchísimo me encantó se mueve muy bien en el campo lo único malo sería su fuerza pero de ahí en fuera todo perfecto del 1 al 10 yo le daría un 9.2 simplemente porque no tiene esa fuerza y a lo mejor las 5 de pierna mala si las tuviera estuviera mucho mejor pero las que tiré con su pierna mala entraron todas entonces 100% recomendable si tienen monedas para comprarlo no los va a decepcionar recuerden si les gusta este tipo de contenido suscríbanse al canal de youtube y síganme también en mi página de facebook ahí hago directos todos los días por la noche les dejo el link en la descripción y nos vemos en el próximo video y y y y